Y muy buenas gente, espero que estén muy muy bien. Esta es una partida de supervivencia, ¿vale? Lo que vamos a ganar con ella es un montón, así que vamos a ganar como 60.000 dólares. Si la terminamos son creo que 10 oleadas, bueno lo vamos a ver aquí todo. Así que se llama procesado, está en las partidas de supervivencia, se llama procesado y está por doble de RP y doble de dinero. Es que hay gente que ha comentado en los otros vídeos que he subido hace mucho tiempo de supervivencia que estaban por doble de RP poniendo que es fake porque ya no les da lo mismo, pero es porque ya no están por doble de RP, ¿vale? O sea, cada semana van cambiando, aunque ahora no lo van a cambiar hasta el día 11 han dicho, ya van a quitar todo y cambiar las actualizaciones, ¿vale? Así que lo tendremos hasta el día 11 y se gana pues muchísimo, así que os digo como nos ponemos para ganar esta partida. Este modo de supervivencia, ¿vale? Tenemos como si fuera un... ahora lo vamos a ver, ¿vale? Es mejor que lo veáis ya y así no hace falta... Fijaros aquí, tenemos que escondernos en un sitio que está pues aquí dentro. Esto para la gente... y esto se desbloquea a nivel 15, cuando tienes nivel 15 ya se desbloquea esto, ¿vale? Porque a gente de nivel 10, por ejemplo, no le van a salir los modos de supervivencia. Te escondes aquí, le das a R1 para esconderte aquí, sacas el arma que tengas o lo que sea y empiezas a matar a todos los que vengan. ¿Vale? Así no nos tocan, bueno, sí que nos tocarán, pero a ver, tampoco tanto porque si te vuelves a esconder ya no te tocan. Mientras tanto te recuperas un poco, luego te levantas y empiezas a disparar y así todas las oleadas hasta que termines, ¿vale? Mientras vas ganando RP y vas ganando dinero, ¿vale? ¿Vale? Te quedas aquí para que no te den. ¿Vale? Nos escondemos, vamos a ponernos y todo eso. Ya ahora pasamos a la parte final porque este vídeo es muy corto y no hace falta explicar mucho, ¿vale? Así vemos ya la última oleada de cuántas oleadas son, creo que son 10 y vemos cuánto dinero nos dan por cada oleada, o sea, terminada, o sea, terminada toda en total. ¿Vale? Sí, son oleadas, son 10 oleadas solo. Y ya mientras también para la gente que no tiene armas puede desbloquear, por ejemplo, a minigun que está ahí en el suelo, se puede coger. Hay un montón de armas por ahí que también las podemos coger y quedárnoslo, ¿vale? Que no se pierden ni nada. Fijaros que lo voy a hacer, a este así lo voy a dar en todo el ojo. Es el último que me quedaba, ¿vale? Ya pues lo matamos y ya pues terminamos la partida de supervivencia. Nos darán creo que 60.000, creo, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Y RP pues también un montón para la gente que está empezando hasta doble RP, doble dinero, así que aprovecharlo, chicos, ¿vale? Aprovecharlo al máximo si sois niveles bajos, que ya sabéis que se acerca el DLC y pues necesitamos dinero, ¿quién sabe? Van a meter como 15 coches, ¿vale? En el último DLC, el grande. Así que ya os lo digo ahora, porque lo he leído en una lista que había, que se ha filtrado, no sé si es verdad o no, pero bueno. Oleada 10 nos dan 60.000 por terminar y nos dan 7.075 de RP, ¿vale? Y nada, chicos, un vídeo corto, espero que os haya gustado, espero que os sirva la mayoría. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho y chao. Chau.